Bienvenidos, bienvenidos esta tarde. Es un gusto poder estar con todos ustedes y que el señor Presidente de la República les pueda compartir las impresiones de lo que ha sido un día muy activo, donde hemos podido compartir en diferentes lugares algunas de las actividades productivas, culturales, sociales que representan a esta provincia y donde el señor Presidente de la República junto con los jerarcas también ha podido dialogar y escuchar las necesidades de este cantón. Así que sin más preámbulo, don Rodrigo, muy buenas tardes acá los colegas de la prensa para que usted los pueda atender. ¿Usted quiere que yo de un comentario o empezamos con las preguntas de una vez? Hagamos un breve comentario para que podamos resumir lo que ha sido un día de muchísima actividad en diferentes instancias comerciales, productivas, culturales y turísticas. Bueno, hoy es el primer día de una gira de tres días por la provincia de Cartago. Esto es una continuación de lo que hicimos en Guanacaste, lo que hicimos en Limón y en San Carlos antes. es una conversación, cuáles son los problemas de cada provincia, qué esperan ellos de gobiernos del gobierno, qué puede dar el gobierno y qué no, cuáles son las cosas que hay que arreglar. Hoy me acompañan miembros de la Asamblea Legislativa, que son un diputado y dos diputadas representando a la provincia. Eso me parece muy bueno. Un saludo a las señoras diputadas y al señor diputado. Y estamos todos tratando de ver cómo sacamos a todo el país adelante. Pero cada provincia, cada parte de las provincias tienen problemas que son particulares a ellos. Por eso es importante venir a oírlos, entender qué se puede hacer y qué no y comprometernos con fechas muy específicas para las acciones particulares por las cuales estamos ofreciendo compromisos. Muchas gracias. Eso es todo lo que tengo que decir. Ahora sí, pasamos a las consultas de los colegas de la prensa. Tenemos a Alessandro Solís del medio ameliarrueda.com. Hola, ¿se escucha así o así? Como así. A ver, un poquito más duro, Alessandro. Alessandro, por favor. Buenas tardes, presidente, y todos los presentes. Presidente, preguntarle cuáles son las razones de la salida del gobierno de las ministras de Agricultura y Comunicación y cuándo relevará tanto a la ministra de Comunicación como al presidente ejecutivo del CNP. Gracias. Las razones las pasamos en un comunicado de prensa. Alessandro, yo no tengo ningún comentario adicional. La señora ministra presentó su renuncia. Ya la reemplazamos inmediatamente con Víctor Julio Carvajal, que es el nuevo ministro. Esta semana voy a entrevistar a gente para el Consejo Nacional de la Producción. Ya los tengo listos para las entrevistas. ustedes saben que nosotros no nombramos a nadie más que por capacidades y no los conozco. Así es que los voy a conocer a los candidatos esta semana y los entrevistaré de manera muy detallada. La ministra de Comunicación no tengo todavía planeado exactamente qué hacer. Ese es un ministerio sin cartera. Por lo tanto, no hay una obligación legal para tener una ministra o ministro de Comunicaciones. Estoy meditando cuál es la mejor manera de utilizar esos recursos para beneficio del pueblo. Esa es la respuesta a sus preguntas. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con Laura Brenes de Noticias Repretel. Muchas gracias. Don Rodrigo, buenas tardes. No sé si han podido hablar si la puesta en marcha del cobro del marchamo a partir del 1 de noviembre va con total normalidad, tomando en cuenta de que… ¿Puede a qué? Si va con total normalidad la puesta en marcha del cobro del marchamo a partir del 1 de noviembre, tomando en cuenta que algunos carros están rezagados por el tema de la restricción y que obviamente va ligado con el tema. Entonces, no sé si nos puede dar una impresión. Bueno, doña Laura, perdóname, pero yo tengo un oído taqueado y es este parlante. Entonces, voy a consultar normalidad, dijo. Sí, la puesta en marcha del marchamo 2023 puede aplicarse con total normalidad a partir del 1 de noviembre, que es cuando sale, tomando en cuenta que hay carros rezagados con el tema de la restricción vehicular. No sé si han tocado ese tema. No, no lo he tocado. No estoy claro qué quiere decir un carro rezagado con la restricción vehicular. Ah, con la revisión, no la restricción vehicular. No, son dos temas independientes. Desde mi punto de vista, lo voy a consultar con los ministros. No debe afectar el hecho de que tuvimos que comernos la bronca literalmente con el haber heredado un contrato de RTV a punto de vencerse. La Contraloría General de la República diciendo, no se puede extender ese contrato de la manera en que venía. Y logramos algo que yo creo que es muy bueno. Bajar el marchamo casi que a la mitad, no cobrar la segunda revisión por un elemento de fallo de un vehículo particular. Y además, traer a Costa Rica la empresa más prestigiosa, una de las más prestigiosas, que ha revisado 188 millones de carros en el mundo. Una empresa alemana. Creo que eso fue un gran éxito, pero tiene razón usted. Ha trazado la revisión de algunos vehículos. No deben mezclarse las dos cosas. Entonces, el marchamo y el tema de la revisión. Pero lo voy a consultar con los ministros. En principio, esa sería mi sugerencia para ellos. Muchas gracias. Continuamos con Rodrigo Guevara, DNC 11. Buenas tardes, señor presidente. Saludos. Presidente, ¿qué posición tiene con algunas voces que ya han salido de la Asamblea Legislativa con respecto al proyecto de la venta del Banco Costa Rica y VIXA, en la cual ellos aseguran que no estarían tan de acuerdo a este proyecto, por lo que no se podría calzar esos 38 votos? ¿Usted qué trabajo haría para lograr convencer a esos 38 diputados? Vea, si usted lee el proyecto, hasta donde yo entiendo, no se ocupan los 38 votos, primero que todo. Porque el proyecto no extingue, y este es un tema técnico, señores, la personería jurídica del Banco Costa Rica. Lo único que hace es traspasar los activos y pasivos, para lo cual, me dicen los abogados, se ocupa mayoría simple. Número uno, la extinción de la personería jurídica, es decir, quitar la personería jurídica del registro del Banco Costa Rica, sí requiere 38 votos. En eso estamos claros, o deberíamos estar claros. ¿Qué hay gente que se opone a la venta del Banco Costa Rica? Obviamente va a haber gente que se opone. Lo que yo creo es que la gran mayoría del pueblo de Costa Rica sabe que el Banco de Costa Rica es un banco comercial más, que no les ha dado un solo dividendo en su vida, que no les está dando crédito a las pymes, que ha tenido problemas de gobernabilidad y corrupción enorme. Yo digo, no vamos a cerrar ese banco, simplemente va a continuar con sus servicios en manos de otra gente, lo que nos permitiría recoger miles de millones de dólares para hacer lo que la gente, de a pie, lo que el ciudadano y ciudadana común y corriente necesita. Bajar la deuda, construir infraestructura, etcétera, etcétera. Dicen, ah, es que usted dijo que iba a bajar la deuda y que eso no ayuda a la infraestructura. Por supuesto que ayuda. Si estamos ahogados pagando la mitad del presupuesto de la República en intereses, esas no son las joyas de la abuela. Uno no guarda un Rolex de oro o una joya carísima mientras los chiquitos están muriendo de hambre, mientras las escuelas, no, hay mil escuelas cerradas por orden sanitaria y no hay plata para arreglarlas. Entonces, pongámonos de acuerdo cuál es la prioridad número uno. Yo entiendo la preocupación de los empleados del Banco de Costa Rica, ahí hay un tema. Entiendo la preocupación de las personas que manejan los fideicomisos y que ganan muy bien, Dios los bendiga. Pero eso se debe hacer desde el sector privado. Y no solo es vender el Banco de Costa Rica, es reorientar el Banco Nacional y el sistema de Banca de Desarrollo para que cumplan los objetivos del pueblo de Costa Rica al tener banca pública. ¿Que va a haber oposición? Absolutamente. ¿Se ocupan los 38 votos? En mi opinión, no se ocupan, porque lo que estamos haciendo es vendiendo los activos y pasivos y no la personería jurídica. Gracias. Continuamos con Alexander Méndez de Diario Extra. Sí, gracias. Buenas tardes, don Rodrigo. No sé si se escucha. ¿Más o menos? Sí, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Don Rodrigo, revisando precisamente las agendas que enviaron desde Presidencia, nos llamó poderosamente la atención revisar que el día miércoles, cuando se acostumbra normalmente, el Consejo de Gobierno, acá en la ciudad de Cartago, no venía. Queríamos saber si va a haber Consejo de Gobierno o por alguna razón no se presentó en las agendas. Obviamente va a haber Consejo de Gobierno el día miércoles. Ustedes saben que el miércoles no es un día feriado, producto de una ley legado que movió todos los días feriados al siguiente día hábil, ¿verdad? Entonces tendremos Consejo de Gobierno, el miércoles lo vamos a tener a las dos de la tarde en Zapote. Muchas gracias. ¿Y el jueves? ¿El 15 de septiembre? Jueves, perdón. La agenda mía es un poco confusa. No, no va a ser en Cartago, va a ser en Zapote. ¿Alguna razón, don Rodrigo? Va a ser en Zapote. No tengo la razón específica. Hubo temas con la municipalidad, temas logísticos, pero lo vamos a hacer el jueves. Muchas gracias. El 15 de septiembre en Zapote. Gracias. Continuamos con Roger Espinosa del SINART. Buenas tardes, señor Presidente y todos los presentes. Don Rodrigo, la consulta básicamente es tener una opinión suya con respecto a la situación que se está presentando en el Poder Judicial, con la escogencia del Presidente de este poder. Tal vez una opinión suya con respecto a esa situación. Mi opinión es que existe una división clara de poderes en este país. Yo soy absolutamente respetuoso de la Constitución, que significa que los señores magistrados, los 22 votantes, tienen que ponerse de acuerdo y lograr una mayoría. Obviamente no han logrado consenso. Yo espero que pronto lo logren porque eso va a tener una serie de implicaciones muy importantes para el funcionamiento del Poder Judicial. No existe una democracia efectiva en el mundo donde la justicia no sea pronta y cumplida y creíble. Y yo creo que el Poder Judicial está en un momento en que debe tomar esa decisión. No me preocupa mucho, pero sí ha habido... ¿Cuántas rondas ya? 15 rondas. 15 rondas de votación, lo que significa que no se han puesto de acuerdo. Pero yo estoy, al igual que el resto de los costarricenses, respetuoso y paciente, esperando que logren ese consenso. Y finalizamos con Taylor Torres. Para Orosí, informa a Taylor Torres. Un saludo. ¿Perdóname? Para Orosí, informa a Taylor Torres. Don Taylor, muchas gracias. Bienvenido. Señor Presidente, muy buenas tardes. Quisiera consultarle lo siguiente. Bueno, en nuestro pueblo, el distrito de Orosí, se caracteriza por ser uno de los lugares que más se visitan, por la riqueza de su flora y fauna. Tenemos mucha riqueza histórica, como lo es la iglesia colonial, además de acá se exporta el agua para la gran área metropolitana. Bueno, don Rodrigo, sabiendo usted como presidente este tema de la importancia de Orosí y el cantón pariseño, los habitantes a los cuales hoy represento en una sola voz, queremos saber cuándo se hará un arreglo total de nuestra ruta de comunicación vial. Hablo de la Ruta Nacional 224, que comprende el anillo turístico, ya que poseemos grandes problemas en la carretera y sus puentes. Urge el puente de Palomo, urge el puente negro, urge el puente de Cachí, y bueno, esa sería mi pregunta. Muchas gracias, don Taylor. Mire, el mal de muchos es consuelo de gente no muy inteligente, y eso yo no estoy diciendo que nos consolemos. Pero la descripción que usted acaba de hacer de los problemas de infraestructura que tiene Orosí, si usted va a cualquiera de los ocho de los otros 84 cantones del país, le van a decir lo mismo. Puentes que no han estado mantenidos bien, que no han recibido el mantenimiento necesario, carreteras que ya están a punto, lo que llaman los técnicos de piel de cocodrilo, donde este invierno, que todavía no termina, puede dejar muchísimos daños. Hay puentes con temas estructurales severos que ya imponen peligro, y no tenemos el presupuesto para arreglarlos. No tenemos la plata. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Anclar las expectativas macroeconómicas con los eurobonos, 6 mil millones de dólares, para que la tasa de interés no se nos dispare, ni el tipo de cambio, producto de que los inversionistas digan, bueno, van a tener que ir cada año o con cierta frecuencia, y hay un riesgo de que no se apruebe. Hoy el Banco de América dijo, en una nota que se publicó, que el presupuesto del 2023 es increíblemente valiente y agresivo. Pero necesitamos anclar esas expectativas para que los mercados nos presten, poder ir a endeudarnos afuera para no estrujar al sector privado. Luego, ¿qué más tenemos que hacer? Solucionar los problemas que tenemos con CONAVI, con COSEVI y toda la parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Tenemos presentada la ley desde la sesión extraordinaria, esperando que salga de la Comisión de Reforma del Estado. Yo espero que eso sea pronto, y ponernos a trabajar con los pocos recursos que tenemos en arreglar lo que se pueda. Pero Orocino está solo en eso, me duele mucho decirlo. Muchas gracias, don Taylor. Listo, señor presidente, ya concluimos con la...